Cancha, 10 de horas Sacando Juan Corellano, suelta arriba, 3-2 Este ladogón saca palbo ¡Buah! Intracón lo justo, la pelota parecía que se iba muy larga Primera ronda de Roma, tercera Ancha 0-15 Buen saque, ¿eh? Mmm... Pins iguales No, 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 no No, no, no No, no, no No, no No, no 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 Como el engancho con esa 30 gints No Mira... La que se morfó bonza, venía lindo el punto 40-15 Que globazo de bonza, 40-30 Bueno, y el aim 4-2 arriba 40 iguales entonces Ventaja para Juan Otra vez iguales Informo de Cancha 10 de Obras para Circuito Tenis Felipe Leones